El jueguito que vi por ahí, que vamos a tratar de probar Ok, ya cambié la categoría y vamos con el juego Transición, y ahí está, ahí tenemos el juego ¿Qué haremos? Ni puta idea, casi nunca hay juegos de juego, lo descargué recién, güey Nueva partida, elijo un nombre para tu tienda, a ver ¿Qué nombre le ponemos a esta chingadera, güey? Publicidad engañosa, todo a un dólar Vas a escribir, güey, ahí está A la verga, hasta qué dificultad tiene, güey Lo normal, güey, creamos Ahí está ¿Por dónde se entra? ¿Por acá? ¿Y eso qué es, güey? ¿Este es el baño? WTF, ven al aire libre Mientras la tienda está cerrada, el tiempo pasa mucho más lento El primer paso es colocar algunos muebles Usa TAP ¡Puta madre! ¡No termine de leer! A ver, ya Compra dos estantes de productos, una caja de cobro Y un estante de almacenamiento Ten en cuenta que el estante de almacenamiento Solo se puede colocar en la sala vacía Anexa, conectada a la sala del juego Dos estantes ¿Cómo se colocan los estantes, güey? ¿Y cómo se coloca? ¿Cómo se coloca? ¡Ayuda! A ver, a construir Ahí está Me dijo dos, ¿verdad? A ver, veamos Dos estantes de productos, una caja de cobro y un estante de almacenamiento Un estante de almacenamiento para acá, supongo, ¿verdad? Acá, ¿no? ¿O dónde lo pongo? Ahí está Ahí tenemos uno ¿Qué más? Una caja Esta es la derecha Y esta es izquierda Ah, o sea, esto va a ir acá Bueno, lo van a comprar aquí Supongo que pongo acá, ¿no? O sea, aclaro, es para cobrar así, ¿no? Creo Ahí Siempre me olvido que es otro lado para cobrar, güey No, no hay más compañeros, así que ¡No, pendejo! ¿Cómo quito, güey? ¿Cómo quito esta mierda, güey? No, güey ¿Cómo quito? ¿Cómo quito? ¿Cómo quito esto, güey? No sé cómo quitar, güey Ya valió ¿Y si reiniciamos? Ahora sí Tenemos que pedir productos A ver, tenemos un punto de franquicia disponible Los puntos se ganan al tener un negocio exitoso Vea, la sala de reiniciar Adquiere el primer beneficio del pesar de beneficios Todo a un dólar Ahí está ¡Córrele! Ahí está, todo a un dólar Ahí está Dice, vea, vamos a comprar una caja De cada producto básico Haz clic en el símbolo más de cada producto Para agregarlo a la lista de compras Una vez que tengas uno de cada Haz clic en comprar Perfecto O sea, básicamente A ver, estos son los productos de la tienda O sea, tenemos de cada uno Productos en almacén Que sería la estante ese Productos en cajas Ah, no, esto es en el En la tienda Y esto es en el almacén No sé ¿Cuánto tenemos, güey? Tenemos 3200 dólares ¡Vámonos! A ver ¡Tamadre, güey! ¡Pene! ¡What a mí! Se llama pene Entonces compramos 3 ¿Por qué no? Botella de agua ¿Tenemos para poner? Bueno 3 Y hice 4 3 de cada uno 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y compramos Vamos, Oscar ¡Tamadre, güey! ¿Me van a robar, no? ¿De aquí o no? ¿Esto qué es? Vea el salto de productos Y haz clic en el botón derecho Ok, esto es Esto es pene, güey Acá arriba Pene, güey Tomen pene, hijos de su puta madre Listo Y estas cajas Con el botón derecho del ratón Los artículos del estante Volverán a la caja ¡Ah! También puedes presionar F Para soltar lo que llevas en la mano Ok Y con la caja ¿Qué hago? Supongo que acá, ¿no? Bueno, tiene cero No sé Qué tan productivo es eso ¿Esto qué es? Esto es pene, ¿verdad? Tráeme el pene Dame pene Quiero pene Ahí está Pene para que se vea bien bonito Azúcar Lo podemos poner acá abajo Esto es azúcar ¿Parece más mayonesa? ¿Cómo que azúcar? ¿Es azúcar en crema o qué? Correle, correle, gordo ¿Dónde más azúcar? ¿Esto es azúcar? Azúcar ¡Ah! ¡Clique! ¡Ah! ¡Clique a mierda! Ahí está Uy, no cliqueó Ah, ya no tengo Pendejo ¡Ah! ¡Qué satisfactorio el sonido, eh! Es satisfactorio, la verdad ¡Ah! Me vengo, ahí está ¿Dónde está el pene? Aquí está el pene Ven acá, muchacho ¿Oye, entrará todos los productos? Creo que no, ¿ah? Voy a quitar una fila, eh Uy, está para sac... Basta para recoger Está gode, ¿eh? El sonido ¿Esto qué es? Arroz, 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 arroz Los productos se colocan Pero inicialmente se etiquetan Con el precio del costo Lo que significa que no hay Ahí Que no hay beneficio Ve a la sala de gerente Y toma uno Ahí está Ah, el agua abajo, güey Como para que hagan ejercicio O algo así Similar, no sé Creo que debería comprar otro más, eh Ahí está Arroz, sí Creo que se necesitan mucho, eh Arroz El arroz está a 1.45 ¡Wow! Vamos a recoger, eh El otro ¡Ah! ¡Qué rico! A ver, vamos a ver si hay espacio Sí, sí hay espacio God Ah, ya no hay más de esto Ah, mira, mi supermercado Shad Está bonito ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué sí? ¿A qué no? Decía Está bonito, está bonito El supermercado está bonito El que diga lo contrario Miente Ahí ya no hay A ver, esto está a 1.35 Hay que subirle, güey Si se quejan Lo bajamos Aquí estamos bien Bien pinches carreros, güey Aquí, aquí, aquí Aquí cuesta, güey Esto es premium, güey No ven que me ha costado mucho Ordenar toda esta mamada Esto está bien, está bien 45 No mames, güey ¿Qué crees que? ¿Acaso somos ricos? No, aquí no somos ricos, güey Tu tienda ya está lista para abrir Para permitir el ingreso de clientes Presiona el botón verde Ubicado en la sala de gerente Pero primero lee la siguiente información Importante Ok Todos los jueves La inflación del mercado Aumenta en algunos productos Y tendrás que revisar los precios Perfecto Puedes dejar cajas vacías En el contenedor Que está afuera O llevarlas al contenedor más lejano Al otro lado de la calle Y ganar algo de dinero Para reciclarlos Wow El dinero se puede aumentar Con un punto de franquicia Bueno, no sé qué es eso En el día 8 Los ladrones y la basura Empezarán a aparecer La solución para ambos Es la escoba Golpea a los ladrones Y dejarás caer El producto robado por golpe Cada caja puede tener Una cola de 8 clientes No se impacentarán Pero los clientes adicionales Que no detecten Una caja libre Se convertirán en ladrones Y se irán A la verga Hijos de puta Puedes colocar luces Y decoración Con la tablet Que puedes agarrar En la sala de gerencia Cuantos más jugadores Más dificultad Intenta golpear A los jugadores Con la escoba Ah, caray O sea, con la escoba Puedo ser Mmm Empleados Aún no, güey Vamos a abrir Abrir Abierto, muchachos Abierto, concha de tu madre Venga, mierda Eso es, compre, señora Compre, compre, mierda Esto como lo tiro Ahí está Oh, god A ver, es Ocho coma Cuarenta y cinco Ahí está Gracias Puta, Mario Nueve noventa y seis No Ahí está Con calma, señores Con calma Uno cuarenta y nueve ¿Qué estás comprando tú? Usted Ahí está Uy, tres noventa y ocho Un dólar Con noventa y ocho centavos Puta madre ¿Cómo quito? Ahí está Un dólar con dos Pende, pendejo Ahí está Uf Cuesta, eh Cuesta Parece que no Pero sí Uy, gracias Y cuarenta y seis God Señora, compre No más, compre, compre Si usted es amable Yo también lo soy, eh Ok Ah, caray Mira esta compra Diez dólares Con cuarenta y cinco Nice Perfecto Siete cuarenta y seis Ahí está ¿Qué lleva a llevar usted? Vamos a tacaña, señora Compre más, compre más Compre más, señora Compre Compre Tenemos doscientos veinticinco Nice Vamos a agarrar esto Y vamos a ponerlo por acá Ahí está Vamos, caballero Ahí está Vamos, muchachos Siete treinta Siete noventa y seis Ok Podría hacerlo con las teclas numéricas Pero no Prefiero con el mouse, güey No sé Es más cómodo para mí No sé por qué Ay, caray Ah Tome, señor Solo agua No, hombre Qué tacaño Compre más Compre más ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Esto es demasiado caro ¿La sal? La sal está muy caro Dicen Sí, está baratísimo, güey A ver Ochenta y nueve Ya Vamos, vamos Compre, señores Compre Pero compre más Caballero No se va a quedar pobre Vamos, señor Eso, eso Lleven más Once dólares No, hombre Pero lleven lo más caro Señora Tiene que llevar lo más caro Eso se trata de la vida Si no da riesgo No gana Ve, no se están quejando mucho De la sal se quejaron Ya le bajé No se están quejando Así que vamos a subirlo Solo se quejaron de la sal Que yo sepa Subimos a noventa y nueve Listo Pase, señora Pase Vamos Uh, eso Bueno Compre más caro Pero no Nada caro Nada caro Todo está a buen precio ¿Verdad? Todo está a buen precio Conche Tu madre Ya Tu madre Dos dólares Ahí está Está llevando Todo esto Ay, bueno Tres dólares Un, dos Tres Y un, dos Tres No Y un, dos, tres Cuatro Ahí está Vámonos Estamos ganando Estamos ganando Yo creo que sí Yo creo que sí Está llevando Uh, un chingo De azúcar Azúcar Que no parece azúcar Weón 85 Ahí está Oh 39 WTF Todo a buen precio Señores Eso Está a buen precio Es que yo siempre Traigo los mejores precios Del mercado Por si no lo sabían Ya, señor Perdón por la demora Pero es Que esto de ser cajero No parece ser Tan fácil Aquí estoy atendiendo Pase cajera ¿Qué está buscando? ¿Qué está llevando? ¿Qué está llevando? ¿Qué va a buscar? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Vamos Uh, 14 dólares Ahí se ha quejado De los precios Hasta ahora al parecer Pero compre más caro ¿Qué? Compran puro barato Nomás Así no da ganas de vender Así voy a cerrar la tienda Y no van a tener De dónde comprar tan barato Ahí se lo va a llevar eso No puede ser Vámonos Ok, ya está Mientras que hasta que Llegue Vamos a poner Arroz Traiga Traiga para acá Espérate, espérate Ahí está Ahí voy señora Ahí está ¿Qué va a llevar? Rive más cosas Pe... Hola verga Esta tienda está haciendo Un exitazo Vamos, vamos Solo eso va a llevar Nombre Pinche gente pobre Perdón, perdón, perdón Se me salió Se me salió Se les dio Hay una otra voz aquí Por ese caso Nadie más se está quejando Sobre precios Y esas cosas Así que pues Todo bien Ok Por azúcar Va a dar diabetes Te estoy avisando Vámonos Y a las 8 Y sigue de día afuera Parece Ah no Parece Pero no La verdad es que no Es que no hay luces Tampoco aquí adentro No se supone que ya tienes que apagar O todavía no Y que no sé a qué hora Se apaga Literalmente 4 con 37 God Teníamos 3000 No, que yo me acuerdo Vamos a volver a ese número Dentro de poco Ténganme fe Ténganme fe Solo eso No hombre Hasta acá se escucha El rugido de tripa Señora Hasta aquí se escucha La pobreza ¿A qué hora se cierra? A las 12 En punto Bueno, vamos a tratar De ganar lo máximo Que se pueda Estamos acabando Vamos a necesitar Más productos después 6,47 God Vamos señores Vamos señores Señoritas Caballeros Caballeras Ay wey ¿Qué tenemos para poner? Tenemos esto Vamos a poner pene Se está acabando el pene El pene siempre adelante ¿Qué más tenemos para poner? El otro Creo que se está llevando Un chingo Vamos a A poner más Oh caray Se está terminando todo ¿Tenemos esto? Ah bueno El pene ya está lleno Esto sí Ya no hay wey Creo que ya hay que cerrar la tienda Ceros 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 Agua wey Agua Está llevando un chingo de agua La gente tiene sed Creo que ya no va a venir más gente Porque ya está Oscureciendo Ya Ahí está Aquí ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más Ahí está Entonces básicamente hay que cerrar la tienda ¿No? Fin de la jornada Ahora el día 1 A ver cuántas ganancias tenemos Saldo A la verdad Como que menos wey What the fuck ¿Qué pasó acá? Dios mío Pero ¿Qué ha pasado? Como que menos wey Bueno no importa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!